Con el auspicio de Arauco, renovables para una vida mejor. Universidad Autónoma es más universidad. Presenta TV5 Noticias, edición central. Adultos mayores esperaron a la intemperie por operativo oftalmológico que fracasó. Linares se sumó a conmemoración del Día de las Personas con Discapacidad. Instalan primera piedra de futura biblioteca de Linares. ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a nuestra edición central de TV5 Noticias. A través de la señal de Linares y correspondiente a esta jornada del lunes 13 de diciembre, vamos inmediato a revisar informaciones. Una muestra, más de que sin dinero pareciera no existir, una salud digna, refleja un lamentable episodio ocurrido la madrugada de este domingo. En las afueras del Hospital de Linares, adultos mayores que se operarían de cataratas en Santiago, fueron citados a las 3 de la madrugada. Finalmente los buses no llegaron. Indignación es lo que causó un fracasado operativo oftalmológico porque los buses contratados no llegaron a realizar el traslado de 50 adultos mayores y sus acompañantes para una cirugía de cataratas en Santiago. Más aún, se fueron citados a las 3 de la madrugada del domingo, esperando dos horas a la interperie para que les dijeran que no se concretaba dicho viaje. Y tenía para ir a operación. ¿Lo citaron a qué hora? A las 3 de la mañana. Y desde esa hora son casi las 4 y media, 5, más o menos fácilmente. Sí, sí. Sí, sí. Asiste al hospital, pues, amigos, asiste a las cosas ahora. Está al peor con este gobierno. No, así, sí, arreglar todo. Y arreglar todo en piñera. Totalmente absurda. Porque es una burla para todos los mayores de edad que somos. Los citan a una hora y no hay ninguna responsabilidad. No, no, no. Gente adorna, gente enferma, diabética. Gente que lo come de las 11 de la noche. A todo el sereno. Hay que esperar un señor, lo vamos a hacer. La espera se torna más crítica si se trata de pacientes en lista de espera GES, con afecciones como diabetes o propias de su edad. Formar la coordinación entre el hospital base de Linares con la empresa Villa Prat. Que es la que justamente estaba contratada. Y no, eso lo dan como respuesta a nosotros nada más. Una injusticia muy grande lo que se está cometiendo con personas de tercera edad. Algunas personas de 90, 95, 95 años de edad. Eso es muy malo lo que están haciendo. Aquí están pasando frío. Y algunos pasando hambre ya porque nos suspendieron las comidas de las 11 de la noche. Hay diabéticos. Hay diabéticos. En el grupo, personas que viajaron incluso el día anterior para participar del viaje, se les indicó que el fallo fue de los buses. Los buses no llegaron. El contrato estaba firmado, pero los buses no aparecieron. Con lo tanto se suspenden todas y viaja a Santiago y se coordina. Todos los pacientes van a ser intervenidos acá, en el hospital, dentro de la semana. Muy bien. ¿Con qué buses estaba coordinado o contratado para trasladar a estas personas a Santiago? Con Sevilla Prat. El camino de Saucer, que no es de los 7 y medio, entre Cauquén y San Javier. ¿Cuántas horas viajando para acá? A ver, salimos a las 7 y llegamos aquí a las 10. Estamos de las 10 esperando aquí, ya son las 10 para las 5. ¿Ya? Y hay algo inaudito, totalmente inaudito. Hay personas demasiado enfermas aquí. Abuelitas están tiritando. Yo me pasé mi chale con abuelita. El hospital de Linares señaló que se reprogramarían en esta ciudad las cirugías de cataratas y que se buscaría sanciones a la empresa de buses. Ya nosotros ya tomamos contacto con ellos, ellos nos están enviando una carta de disculpas y además están sujetos a sanciones que la ley también obliga. 50 pacientes y 50 acompañantes deberían haber venido dos buses. Estos pacientes, dala con las circunstancias, hemos determinado el mismo día domingo, determinamos en conjunto con el equipo que estos pacientes los vamos a operar durante el transcurso de este día viernes, sábado y domingo. Y no se van a desplazar de la ciudad, sino que los vamos a encargar de operarlos acá en el hospital. La sensación entre los adultos mayores y la imagen a la comunidad es que este método, citar adultos mayores de madrugada y hacerlos esperar al aire libre, no va con el mínimo respeto a la dignidad humana. Una situación realmente lamentable que muestra lo peor de la salud pública, además, y sobre la cual, por cierto, hay más reacciones que estaremos emitiendo también en nuestras próximas ediciones de TV5 Noticias. Y según reportó Carabineros, de Santiago, era la persona encontrada muerta en el río Ancoa, en el sector Huapibajo, en Linares, la tarde de este lunes, ahogado las aguas de ese afluente, fue necesaria la presencia de bomberos para rescatar el cadáver y efectuar los peritajes necesarios para ratificar la hipótesis inicial de su deceso. En la ribera norte del río Ancoa, en Huapibajo, suroriente de Linares, fue encontrado la tarde de este lunes una persona cuyo deceso se produjo, según investigado hasta el momento, por asfixia en inversión, identificado como Cristian Jara Carrillo, de 38 años de edad. Bueno, que se ha trabado porque es un agua tan tranquila, no es hondo tampoco. No es hondo, o hasta hay que no tenemos idea de qué es lo que le pasó. Lamentablemente está sin vía y, bueno, según las primeras percepciones, no se ve alguna lesión atribuida de terceras personas, no obstante eso va a ser investigado por la Brigada Homicidio de la Universidad de Investigaciones. ¿Andaba solo con más personas? ¿Cómo se ve? Este joven es de Santiago, andaba con tres amigos y han pasado la noche acá en las rías del río y en un momento decidió ir a bañarse. Los amigos se percatan que esta persona no había regresado y deciden, obviamente, ir a verlo y lo encuentran flotando en el río. Carabineros nos alerta de una persona que se encontraba en el río Ancoa, en este sector. Acudimos rápido al lugar y se encontraba Samu Carabineros. La persona llevaba bastante tiempo sumergida. Procedimos al rescate, previa autorización del fiscal de turno. Al sacarlo, Samu encontró el fallecimiento de esta persona. Los peritajes, en este caso, fueron encargados a las policías en espera de un reporte de servicio médico legal para derivar los antecedentes a la Fiscalía de Linares. Y justo mientras se desarrollaba este operativo, Carabineros se tuvo a un sujeto quien mantenía orden de detención pendiente y se encontraba en el área observando lo que ocurría en la ribera de Río Ancoa. Imagen captada, además, por uno de nuestros equipos de prensa. El personal policial efectúa los patrullajes y sorprende a un joven que mantenía una orden de detención vigente del tribunal. Por la cual el individuo se da a la fuga, el ser sorprendido, y luego se logra la detención de este, obviamente, en la inversión en el río Ancoa. En TV5 Noticias les comentamos que de manera oficial se dio el vamos a la construcción del edificio de la Biblioteca de Linares. Una inversión es sobre 1.400 millones de pesos que espera estar lista el 2019 para hacer un nuevo espacio de desarrollo cultural. Detalles los conocemos en el informe de Cecilia Rojas. En una emotiva ceremonia se instaló la primera piedra del futuro edificio de la Biblioteca Público Municipal Manuel Francisco Mesaseco de Linares, que contó con invitados especiales, la viuda e hijos del recordado escritor y político maulino. Para nosotros es motivo de muy alta alegría, de mucha satisfacción, que esa obra iniciada a fines de los 60, por mi padre junto a muchos otros que estaban movidos por un entusiasmo muy genuino de cultivar el espíritu. Una ceremonia simbólica que dio el vamos oficial a las obras. Una inversión de sobre 1.400 millones de pesos. No solamente es una construcción de más de 1.600 millones de pesos que va a generar empleo directo en el corto tiempo, sino que además albergará lo mejor de lo nuestro, que es nuestro patrimonio intangible, nuestro patrimonio cultural. Esta inversión va encaminada a un desarrollo cultural también, que no solamente esta biblioteca va a permitir el leer libros, el interaccionar con los libros, sino que también va a ser un centro de extensión cultural. Será un moderno recinto de dos pisos, en calle Max Jara con Manuel Rodríguez. De acuerdo a los plazos son 240 días corridos. Eso significaría mediados de agosto, por ahí más o menos. Y de acuerdo a las sensibilidades humanas, porque nosotros ya tenemos la experiencia de que hemos estado también colocando primeras pedras en varios lugares emblemáticos de la ciudad y ahí están sin terminar y ha pasado el tiempo. Paso todos los días por la Alameda mirando que el edificio empezó el 2015 y tendría que entregarse en octubre del 2016, va a llegar octubre del 2018 y todavía no pasa nada. Esperemos que a nosotros nos ocurra lo que ha ocurrido con esos locales. Un momento que espera haberse reflejado en 2019 en la habilitación del nuevo espacio cultural. Y vamos a otras materias, que se respeten los espacios de inclusión y pensar desde esta mirada, los sitios públicos son parte de las reflexiones que dejó en Linares la conmemoración este 3 de diciembre del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Queda mucho por avanzar en crear conciencia sobre el desarrollo personal y como sociedad. Si Linares cuenta con espacios físicos adecuados para el desplazamiento de personas con discapacidad, lo saben las agrupaciones que defienden la inclusión. Adali, de hecho, advierte sobre la poca conciencia del respeto, por ejemplo, a los estacionamientos reservados y falta de infraestructura vial. La importancia de que la ciudadanía pueda entender lo que significan esos espacios para las personas en situación de discapacidad y además comprender que son súper pocos los estacionamientos que hoy en día existen acá en la ciudad. Entonces, la importancia de que no los malutilicen. Que los estacionamientos para personas en situación de discapacidad sean respetados como corresponde y no tener que estar llamando a las autoridades que tienen que velar por nuestro espacio. Temas como una mejor ciudad y avanzar en inclusión formaron parte de la jornada en la cual se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Sí tenemos que decir que estamos al debe. Hoy día hay una ley de accesibilidad universal que nos hace ver cómo los edificios públicos, incluido la municipalidad, no está a la altura de las circunstancias. Cómo cuesta y nos invitamos, hacemos más amigables nuestros servicios públicos hacia personas que son iguales que nosotros y que por cosas de la vida o por situaciones biológicas tienen, insisto, una discapacidad diferente. El llamado es a generar mayores espacios de participación, sobre todo laboral. La inclusión laboral es un tema que estamos trabajando muy fuerte. Estamos trabajando como municipalidad, estamos trabajando como Servicio Nacional de la Discapacidad y hoy día podemos darle dos ejemplos claros que tenemos en la municipalidad. Tenemos a Carlos Muñoz que trabaja en la oficina de la dirección de obras, tenemos que tiene movilidad reducida, donde sigue ruedas para que es más fácil. Y tenemos también a Patricio Núñez que es una persona sorda que también trabaja en la oficina sin ningún problema. Lo que queremos nosotros es eso, es poder velar por el cumplimiento de los derechos, tanto a nivel laboral como educativo, pero también a la participación social de las personas en situación de discapacidad, visualizándolos como ciudadanos. En Chile, un 16,7% de la población de dos años y más se encuentra en situación de discapacidad. Y Linares superó su propia meta de Teletón y las campañas entusiasmaron a la comunidad para de múltiples formas efectuar sus aportes a la tarea solidaria por la rehabilitación. La lavatón de bomberos fue una de las actividades más significativas para recolectar fondos en la campaña solidaria de Teletón 2018, a la que se sumó la comunidad permitiendo reunir sobre la cifra del 2017. Muy buena iniciativa, excelente, tienes que seguir apoyando la causa. Buena causa, siempre es bueno cooperar y si se puede hacer, qué mejor de esta manera. Muy bien, sí, cooperando la Teletón. El voluntariado agradeció el apoyo recibido en los tres cuarteles que permitió recolectar sobre un millón 992 mil pesos. Esta lavatón la hacemos todos los años en la ayuda de los niños de la Teletón y obviamente no podía faltar este año también hacerla, realizarla. Estamos desde las 10 y media de la mañana con todas las compañías realizando este evento, ya sea en Chorrillo, acá en Valentí Letelier y en el cuartel Cuarta Compañía. En cuanto a Linares, se superó con creces la cifra del año pasado, llegando este 2018 a recolectar la sucursal del Banco Chile sobre 109 millones de pesos. En TV5 Noticias les comentamos que continúa la lucha de comunidades del sector precorrierano contra la intervención del río Putagán que ha provocado perjuicios medioambientales y que han logrado hasta el momento detener las faenas. Ahora se verán alegatos por un recurso de protección en la corte de Talca. Entramos en una fase súper importante. El movimiento Putagán Libre durante el mes de agosto presenta un recurso de protección en la ilustrísima corte de apelaciones de Talca y la verdad es que ya llegamos al punto en que mañana son los alegatos entre la empresa demandada y el movimiento Putagán Libre. Así que mañana, desde las 8 y media de la mañana, hago un llamado a todos los ciudadanos, a toda la gente de Linaria, a todos los vecinos que quieran acompañarnos a ese lugar en Talca, a la corte de apelaciones y en la 4 Norte desde las 8 y media de la mañana. La superintendencia de Medio Ambiente, ellos ratifican este 22 de noviembre y formalizan a la empresa Roblería señalando que hubo una ilusión de la RCA que ellos obtuvieron por la mini central Roblería debido a que ellos hicieron corta ilegal y no reforestaron. Sumado a eso, también se constató que la información entregada por ellos al CEA, el cual es el sistema de evaluación ambiental, ellos omitieron información señalando que la tubería era de 1.9 metros cúbicos, lo cual según los últimos estudios que se han realizado superaría los dos. Y diciembre se inicia con alza de pasajes en las micros de recorrido urbano de Linares. Los usuarios analizaron este impacto en el bolsillo de personas que utilizan a menudo dicho medio de transporte. Nada modifica lo que ya se había advertido. Este lunes 3 de diciembre entra en vigencia la nueva tarifa de las micros de recorrido urbano en Linares. Tal como lo anticipábamos a mediados de noviembre, esta alza significa los siguientes valores adulto 400 pesos, domingos y festivos 450 pesos, escolar 130 pesos. ¿Sabe usted que las tarifas van a subir de 380 a 400 pesos a partir del lunes? No, no tenía idea. ¿Qué le parece la noticia? Más o menos, no más, porque nosotros que consumimos somos menos recursos, obvio que lo hacen menos para el bolsillo. es demasiado caro, sí, sí. Para lo que son las distancias, los charlados muy caros. Claro, salen muy caros. Una carga más justo terminando el año en uno de los meses de mayores gastos para las familias. ¿Usted sabe que van a subir las tarifas de 380 a 400 pesos a partir del lunes? Dicen que van a subir. ¿Qué le parece la noticia? Bueno, hay que aceptarla, no más. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Considera que es muy caro 400 pesos? Tampoco no, sí, porque de repente andan vacías las migras. Desde la empresa aún no existe respuesta sobre esta alza que había postergado en septiembre. A continuación en TV5 Noticias revisamos como es habitual el informe del tiempo. Así finaliza nuestra edición central de TV5 Noticias. Gracias por su preferencia. Permanezca junto a nosotros. y recuerde que mañana martes a las 9 horas con 30 minutos les acompañaremos en nuestra edición matinal. Buenas noches. Con el auspicio de Arauco renovables para una vida mejor Universidad Autónoma es más universidad. TV5 La Señal de Linares presentó TV5 Noticias Edición Central La Señal de Linares